Colo DJ Es imposible, es imposible Amor de mi alma y de tu lado vivir Por eso es que sufro esta separación Porque te quiero mucho, llora mi corazón Por eso es que sufro esta separación Porque te quiero mucho, llora mi corazón Porque me hacen falta tus caricias, tus besitos Si tengo un nudo en la garganta, yo no lo resisto Porque me hacen falta tus caricias, tus besitos Si tengo un nudo en la garganta, yo no lo resisto Llora mi corazón, llora, llora de dolor Llora mi corazón, llora, llora por tu amor Llora mi corazón, llora de tu separación Llora mi corazón, llora, se muere de amor Llora mi amor, llora Llora mi corazón, llora, llora, llora Llora mi corazón, 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 llora, llora Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que yo al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Todas las noches sueño contigo Así no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo Así no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus dedos, acércate Dame tu amor, acércate Acércate, dame tus dedos, acércate Dame tu amor Acércate, dame tus dedos, acércate Dame tu amor Dame tu amor, acércate, dame tu amor Quiero que escuches mi amor Pero tardas serás ya cuando tú me busques Pero tardas serás ya cuando tú me busques No me encontrarás amor Dame tu amor, acércate, dame tu amor No me encontré tu amor, acércate, dame tu amor No prometas que hace amarme Tu cuerpo, mi acuerdo y tus besos Quisiera que tú estés a mi lado Amándote, entre sábanas siento tu cuerpo Soñándote, me despierto a tu lado y te quiero amar Amándote, yo no quiero pensar en mañana Soñándote, me despierto a tu lado y te vuelvo a amar Mientras para ti, oye, celosa Cariñito, yo he pensado alejarme hoy de ti Pues tu celos de engreída me cansó Cada chica que mirabas la creías Tu rival, tantos sueños, por tus celos no eres hoy Celosa, celosa No, no juegues con mi amor Celosa, celosa Por tus celos llorarás Celosa, celosa No, no juegues con mi amor Celosa, celosa Por tus celos llorarás Celosa, celosa No, no juegues con mi amor Celosa, celosa Por tus celos, celosa Por tus celos llorarás Por tus celos llorarás Celosa, celosa No, no juegues con mi amor Celosa, celosa Por tus celos llorarás Y este es el tremendo sabor De los mil los preferos ¡Eso es el tremendo sabor! Al fin regresaste Pero ya casada Y me cuentas que vives Vives desdichada Ay, no sé qué voy a hacer Con esa mala mujer Teniendo marido Vienes a buscarme Llena de pesares Vienes a buscarme Porque te enteraste Que es hijo soltero Ay, no sé qué voy a hacer Con esa mala mujer Teniendo marido Vienes a buscarme Oye, gadiota Vuelve el sonido ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Tus tiernos ojos Están cansados, gaviota Tú has llorado, gaviota Tú has llorado No comprendo No comprendo Tu forma de pensar Si me quieres ¿Por qué quieres volar? Tal vez sea Tu loca juventud Que te obliga A volar hacia el sur Si un día Si un día te cansar Procura regresar El mundo al dar a sus vueltas Te puede arrollar Si un día te cansar Procura regresar El mundo al dar a sus vueltas Te puede arrollar Gaviota Busca a tus padres Gaviota Vuelve a tu nido Gaviota Busca a tus padres Gaviota Vuelve a tu nido Oye, muchachita preciosa Ven pronto a mi lado Pues si tú no vuelves Te pisa Moriré de amor Sé muy bien Fui mía La culpa Estoy arrepentido Tu gastes de mi alma Muchacha Vuelve pronto a mí Siempre fuiste En mi vida El único gran cariño Piense lo que piense La gente Yo te de querer Siempre fuiste En mi vida El único gran cariño Piénse lo que piense La gente Yo te de querer No puedo fingir más Mi tormento Tengo que pensar Que volverás Si tú no haces caso A mi lamento Tendré que morir O amar mi soledad Y este es El salido auténtico De los milos del Perú A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas Y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte Que aún te quiere mi corazón ¿Cuánto tiempo ha pasado? Cuánto tiempo ha pasado mi amor Me olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses Así será mi destino Aquí lleno de dolor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre y de mi amor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre y de mi amor Un collar de lágrimas Detén tus manos Y el pañuelito consérvalo Y en la lejanía será mi patria Que con mis cumbiones recordaré Y a mi madre santa Le pido al cielo Le conceda siempre La bendición 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 Y dime lo que ves No confías mucho en mí Y yo sabes todo lo que yo soy Todo puedo dar Pero te voy a pedir Dame tiempo para lograr Lo que tú quieres ver Tú sabes quién soy Voy a vivir por siempre Tú me vas a recordar Y seré como una estrella No dejaré de brindar Y cantaré por siempre En todo tiempo y lugar Y cuando te quedes sola No me recordarás Recordar, 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 recordar Que cuando caminas Que cuando caminas Echas candela Que te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones tiemblas en el cielo Las amigas dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Que te quedas callada cuando me nombran Eres una sombra y te digo Que no voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Te equivocaste y te digo Que no voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo ni tu amor Que no voy a mover un dedo Parece que siento Un recuerdo muy grande de ti Porque te marchaste de mi Sufro tanto que seas así por ti Solo por ti Por ti Siento morir Quiero que comprendas lo que es querer Quiero que comprendas lo que es amar Siéntelo 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 Dentro de ti Quiero que comprendas lo que es querer Quiero que comprendas lo que es amar Siéntelo 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 Dentro de ti Siéntelo 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 No Siéntelo 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 Nunca vas a encontrar Alguien te dirá como yo No, 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 no Muchachita, dime de quién es tu corazón Muchachita, muchachita Quiero robarte tu amor Qué bonita que eres al bailar Sueño que te estoy amando Qué bonita con tu caminar Con tu mirada me estás matando Muchachita, dulce, muchachita mía Quiero darte un beso y dices que no Muchachita, dulce, muchachita mía Por favor, te pido que me des tu amor Muchachita, dulce, muchachita mía Quiero darte un beso y dices que no Muchachita, dulce, muchachita mía Por favor, te pido que me des tu amor Muchachita, dulce, muchachita mía Llorando se fue en la que un día me hizo llorar Llorando se fue en la que un día me hizo llorar Llorando estará en brazos de otro amor La que un día nos supe cuidar Llorando estará en brazos de otro amor La que un día nos supe cuidar La que un día nos supe cuidar La que un día nos supe cuidar Tienes que mi amor la cara tan bonita Tienes que mi amor igual el corazón Cuando tu caminas tira me enloquece Siempre te despido por tu amor Yo pensé que en mí quizás ya no pondría Esa mirada tan hermosa y dulce de amor Hoy puedo abrazarte por ti soy correspondido Sabes, mira, que me muero y sufro por tu amor Música Música Me quieres dejar solito No me quieres como ayer No tengo experiencia, no te puedo retener Hay otro en tu vida Hay otro en tu vida que nos quiere separar En la vida se gana y se pierde Pero yo, no, 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 no quiero perder Quiero ser el dueño de tu amor Música 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 Todo el tiempo que ha pasado Después que me ha dejado Te estás imaginando Te estás imaginando Todo el tiempo que ha pasado Después que me ha dejado Te estás imaginando Te estás imaginando No puedo pensar En modo tan sexual Te tienes que abrazar Te tienes que besar Ha pasado el tiempo Y tarde me enteré Que todo para ti Era un juego y nada más Todo el tiempo que ha pasado Después que me ha dejado Te estás imaginando Te estás imaginando Música Música Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo, todo fue pasando rapidito Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Música Un besito aquí, un besito allá Pero todo, 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 todo fue imaginación Pero todo, todo, todo fue imaginación ¡Adiós! ¡Adiós! Música Ya no eres la más bonita En mi jardín Mi amor, mi amor Se marchitó La flor Y en el jardín Mi amor Se marchitó La flor Y en el jardín Y en el jardín Mi amor Se marchitó La flor Amar azul Amar azul Y la nueva luna Fiera Palma Jarrín Esto es No recuerdo los comienzos Desde el día en que empezamos Fuimos sumando alegrías Fuimos sumando alegrías Con el paso de los años ¿Qué pasó? Con la revolución Un choque de cometas En mi corazón Todos bailaban la noche entera La cumbia de la duena Que es la mejor Música Oye, codiceo Que no acabe la alegría Que el país Siga bailando Un polvito Y una cerveza Y seguimos Delirando Pero yo No sé qué voy a hacer Porque mire una chica Y no me enamoré Y por eso soy el campeón Que bailó la cumbia Que es mi pasión Música Pero yo Solo quiero bailar la cumbia Canten todos La cumbia del amor Pero yo Solo quiero bailar la cumbia Canten todos Con el corazón Aguanten la cumbia Música Como dices que soy Que me pierdo en el licor Y tú no sabes que siente Al verte en mi corazón Me enamoré yo de ti Ni al perderte me perdí Por eso no me restato Mi mente quiere tú más Como un trago y te olvidé Como otro te perderé Estoy perdiendo hoy la cabeza Por favor Música Siempre y siempre Bueno sube Música Dale loca Rejata este amor Dale nena Que me muero por vos Solo quiero Otra oportunidad Si no vuelves Yo me voy a matar Música 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 Basta chico Música Música Colo y C Te aguantaste No puedo Es el último Música Corte amar a su vez Música Música Tú y yo en la habitación Y cubierto en la habitación Por querer Terminar Acabarte y llegar De una vez Al final Música Hoy tu cuerpo quiero sentir Porque amándote Soy feliz Toda la noche Me tuve dando Ya sigue pidiendo Ven más Me vas a matar Música Voy a acabar Voy a acabar contigo Música Voy a acabar Quiero pasar Esta noche Te junto a vos Voy a acabar Voy a acabar contigo Música Voy a acabar Te voy a dar El cuarto polvito Del amor Música ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer No sé qué hacer Yo moriré Si tú me dejas Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Haciendo amor Me estoy muriendo Me estoy muriendo Mi corazón Se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Mi amor Música Por favor no te vayas Mi vida Música Si tú te vas Mi alma entera morirá Si tú te vas Sé que por ti voy a llorar Por ti Música Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento Siento que te quiero demasiado Tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día Más te estoy queriendo Creo que al tenerte en mi plazo Todo es más hermoso Música Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento Siento que te quiero demasiado Tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día Más te estoy queriendo Creo que al tenerte en mi plazo Todo es más hermoso Música Te quiero demasiado Tú eres para mí Estoy enamorado Me enamoré de ti Te quiero demasiado Tú eres para mí Estoy enamorado Me enamoré de ti Música Música Voy a despertar Solo en mi cama Me esconderte más Por el recuerdo De nuestras noches Y tú estás La tristeza invada Aquí en mi pecho Este amor Y el miedo Que no regreses Me hace llorar Desesperado 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 Estoy aquí Solo sin ti Si no regresas Entre copas Ahogaré Este amor Este amor Desesperado Desesperado Estoy aquí Solo sin ti Si no regresas Entre copas Ahogaré Este amor Este amor Este amor Y yo estoy conmigo Te escucha mi voz Que te habla de amor Con tierno cariño Yo te besaré Por primera vez Te juro que me siento un niño Acércate mi amor Acércate mi amor Acércate que te necesito Acércate que te he consumido Escucha mi voz Que te habla de amor Con tierno cariño Yo te besaré Por primera vez Te juro que me siento un niño Quiero sentir el calor de tu amor La dulzura de tus labios La ternura y el cariño Quiero sentir el calor de tu amor La dulzura de tus labios La ternura y el cariño Quiero sentir el calor de tu amor La dulzura de tus labios La ternura y el cariño Quiero sentir el calor de tu amor La dulzura de tus labios La ternura y el cariño Siempre me gustó tu pelo Quiero tu piel morena Siempre me gustó tenerte con gran ilusión Ahora que no te tengo siento que me quema Esa angustia y desdicha de estar sin tu amor Pero me quedo de ti el más lindo recuerdo El mismo que toda la vida tú recordarás Sostuve la felicidad de ser el primero Y por ser tu primer amor Nunca me olvidarás Podrás odiarme pero no olvidarte Podrás vengarte pero no olvidarte Podrás dejarme pero no olvidarte Soy tu primer amor Podrás odiarme pero no olvidarte Podrás vengarte pero no olvidarte Podrás dejarme pero no olvidarte Soy tu primer amor Podrás dejarme Podrás Golfo Siempre me gustó tu pelo, tu piel morena Siempre me gustó tenerte con gran ilusión Ahora que no te tengo siento que me quema Esa angustia y desdicha de estar sin tu amor Pero me quedó de ti el más lindo recuerdo El mismo que toda la vida tú recordarás Nunca tuve la felicidad de ser el primero Y por ser tu primer amor nunca me olvidarás No podrás odiarme pero no olvidarte Podrás vengarte pero no olvidarte Podrás dejarme pero no olvidarte Fui tu primer amor Podrás odiarme pero no olvidarte Podrás vengarte pero no olvidarte Podrás dejarme pero no olvidarte Fui tu primer amor No podrás odiarme pero no olvidarte Podrás vengarte pero no olvidarte